Hola, yo soy Mariana Medina, soy la hija de Saulo, el psicólogo, y yo soy la persona que ha estado detrás de toda la logística de los conversatorios que hemos realizado con él y con Fray Nelson. Nosotros hace ya casi un mes tuvimos un conversatorio llamado El dolor no tendrá la última palabra. Como algunos de ustedes saben, nuestra dinámica es una hora en donde Fray Nelson y Saulo están hablando y otra hora de preguntas que ustedes, quienes participan, están haciendo. Y pues bueno, no logramos contestar todas las preguntas, pero sí quisiéramos en este momento, en esta oportunidad, tratar de contestar esas preguntas que no alcanzamos a abordar en el conversatorio. Entonces, si te parece, empezamos. Muchas gracias. La idea es la siguiente. Si usted participa en el conversatorio, usted escucha la intervención de Nelson y la mía y las preguntas que alcancemos a resolver. Las dos intervenciones quedan grabadas. Las preguntas que resolvemos ese día no las grabamos. Y vamos a ver si a partir de este conversatorio logramos que las que no se alcancen a responder ese día hacemos un video adicional. La manera de que usted quede con toda la información es que el día del conversatorio participe y después vea este video. Entonces, Mariana, muchas gracias. Y vamos a ver si somos capaces de dar alguna respuesta aquí entre los dos. Bueno, la primera pregunta que recogí es ¿Qué camino se puede seguir para ofrecer adecuadamente el sufrimiento de una enfermedad? Caramba, empezamos fuertes. Sí. Bueno, creo que recordando lo que mencionábamos ese día hay que encontrarle un sentido al dolor. El dolor por sí solo es enloquecedor. Y voy a hacer una precisión que hicimos ese día que es útil. Hablemos de dolor cuando hay una dimensión física. Hablemos de sufrimiento que implica las emociones que están asociadas, que están vinculadas a esa circunstancia física. Lo mejor que se puede hacer es un camino de espiritualidad. Algunos santos nos han enseñado lo que es el sufrimiento del dolor. También vemos personas que escriben sobre eso. Entonces, yo daría tres recomendaciones muy prácticas. Una, lo que se pueda hacer respecto a conocer sobre vidas de santos que hayan sufrido. Dos, alguna o algunas, en plural, conversaciones con un buen sacerdote, que afortunadamente son la amplia mayoría, también nos dan algunas luces. Y tres, la oración personal. Yo invito particularmente, yo no he tenido dolores físicos aún, no sé que tenga presupuestado Dios para mí, pero sí he tenido dolores emocionales muy fuertes. Y puedo decir y puedo dar testimonio que el ofrecerlos a Dios le da un sentido. Hoy, bueno, no importa cuándo estamos grabando esto, pero hoy estaba hablando con una señora que tiene su esposo en una situación que empieza a ser comprometida con esto del COVID. Era nuestro segundo encuentro. La primera vez la oía muy angustiada. La invité a que entregara ese dolor a Cristo, diciéndole si es tu voluntad salgo a mi esposo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Un poco lo que es el primer misterio doloroso, ¿no? Y hoy la escuchaba, a pesar de que el esposo no está dando señales de mejoría y más bien pueden estarse presentando rasgos de complicaciones, ella tenía una voz más tranquila y estaba más confiada. Ese es el camino. Gracias. Bueno, la segunda pregunta dice, frente al dolor de la soledad, ¿es bueno pedirle a Dios una señal para saber si su propósito es el de vivir un sacramento como el matrimonio? Es, aquí hay una pregunta o hay un comentario de fondo que tenemos que mirar. La vida de pareja no puede ser una opción, resultado de estar huyendo a algo. Entonces, tengo miedo a la soledad, busco una pareja. Sé que es un comentario que en algunos oídos puede sonar un poco duro, un poco injusto, pero es conveniente tener presente aquella frase de la sabiduría popular. El que no sabe estar solo, no puede estar en compañía. Entonces, creo que es bueno revisar un poco primero cuáles son las circunstancias por las cuales me siento solo y después de eso sí mirar cómo puede ser eventualmente una vida de pareja. Ese es un elemento de fondo que necesariamente hay que responder ahí o hay que mencionar ahí. Pero hay otro factor. Hay personas que quieren una pareja. Yo lo veo de una forma un poco dramática a veces con mujeres que han hecho algunos ajustes en su moral sexual y en sus condiciones para ser pareja de un hombre para un noviazgo y un eventual matrimonio sacramental por demás. Y entonces a veces las posibilidades de noviazgo se dificultan porque en muchos casos los varones cuando ya están en una cierta edad 25 pero sobre todo 30 para arriba asumen que el noviazgo trae así como cuando usted compra una hamburguesa se la ofrecen con papas y gaseosa. Ya, ya eso se sabe que es así. Pues algunos hombres piensan después de los 30 que el noviazgo implica intimidad porque sí, porque no, porque tal vez. Entonces a algunas mujeres les cuesta trabajo, les es difícil eso. La mejor recomendación que yo puedo hacer es no bajen listón. No, porque eso también lo he visto. Sale demasiado largo el video si me pongo a explicar eso. Pero cuando la mujer dice, bueno, entonces no seamos tan exigentes. Venga, bajemos por acá, rebajemos por allá. Eso sale, no sale mal, sale muy mal. La segunda recomendación, de nuevo, como dijo el leproso a Cristo, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres dame una pareja, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso ayuda mucho. Y lo tercero, tratar de estar dentro de una lógica, dentro de una dinámica de ver cómo se pueden conocer en ambientes sanos nuevas personas. Eso no es tan fácil, pero es posible. No estoy recomendando, me parece muy peligroso. Aplicaciones que buscan conectar, en España dicen ligar, de ligue a hombres con mujeres, bueno, o las opciones que quiera buscar la persona. No voy a decir yo que las aplicaciones son malas per se. Creo que eso también sería una exageración. Pero sí me parece muy delicado. Y sí creo yo que hay que tener una extremada prudencia. Pero sí hay otras opciones. Agremiaciones en el nivel profesional. También agrupaciones católicas. No estoy diciendo que uno vaya al grupo de oración a buscar novio o novia. Pero es una oportunidad en la que se socializa. Y una cosa puede llevar a la otra. Gracias. Bueno, nuestra tercera pregunta es, ¿a qué se debe que aunque uno tenga una experiencia espiritual y haya sentido que Dios lo fortalece, hay momentos en que se siente una tristeza casi inexplicable? Bueno, amigos, como ustedes ven, yo estoy intentando dar una respuesta desde la órbita espiritual y desde la órbita comportamental. Porque, pues bueno, las amplias ocupaciones y muy importantes de Fray Nelson no permiten que pueda estar en este video. Entonces, por eso hablo desde las dos orillas. A nivel espiritual, pues a veces puede haber como una tentación a la nostalgia, una tentación a mi vida era más bonita cuando yo estaba en aquel trabajo, aquellas épocas en las que todos éramos niños, cuando pensábamos que todo era posible. La recomendación surge desde el mismo evangelio. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No pongas el pie en el arado. Sigue adelante. Esas evocaciones al pasado constantemente no vienen de Dios. Así que hay que, no voy a decir cancelarlas, que es un término de la nueva era. No hay que prestarles atención y hay que concentrarse en otras cosas. Y a nivel comportamental, puede haber, si esos bajonazos, como decimos coloquialmente, llegan a ser significativos y llegan a ser de alguna manera cíclicos, como que se dan con cierta frecuencia, puede ser conveniente buscar un apoyo terapéutico, psicológico o psiquiátrico. ¿Por qué menciono psiquiátrico? Porque a veces puede haber un desbalance en los neurotransmisores y entonces ahí necesitamos la intervención médica porque estamos hablando de procesos físicos y diría más bien fisiológicos. Resumen, no le preste tanta atención al pasado, no se quede mirando cómo era de bonito cuando usted jugaba a los 12 años con sus amigos en el vecindario. Si se acordó de eso, qué bonito, pero vamos para adelante. Y por otro lado, si es algo cíclico y pronunciado, vale la pena de pronto buscar apoyo profesional. Ahora, ¿qué dices? Esto del aspecto psiquiátrico me parece muy interesante porque va conectado con nuestra cuarta pregunta. Y es una persona que nos cuenta que sufrió una separación difícil, buscó de Dios, pero empezó a sufrir ansiedad. Y nos cuenta que ella se resistió a tomar medicamentos porque lo ve como una manera de fallarle a Dios, como si no se lo entregaba a Dios, como que no estaba confiando en Él. Entonces pregunta, ¿cómo se puede manejar este sentimiento de culpa? Bueno, hay como tres o cuatro cosas. Uno quiere dar respuestas cortas de unos segundos, pero por un lado, pues quienes conocen un poco de la vida de este servidor y bueno, ciertamente las predicaciones de Nelson los Medina no podemos ser breves. Esperamos que la siguiente generación de pronto lo logre un poco en su desempeño profesional. Vamos a ver, nos enteraremos. Entonces, vamos por partes. Eclesiástico, si no estoy mal, en el capítulo 38 comenzando dice, escucha al médico, pues él también es criatura de Dios. Ir al médico no es ir en contra de la voluntad de Dios. Dios no solamente actúa por su propia, por su propio brazo, por su propia mano, sino que a veces también se vale de criaturas que, por decirlo de manera coloquial y queriendo ser cálido, le hacen el mandado. Y a veces podemos ser, perdón que me incluya humildemente, los terapeutas en general, médicos, psicólogos, terapeutas del lenguaje, terapeutas. Mire, piensa esta situación. Una persona que tiene problemas de tartamudez y la fonodióloga le ayuda a que deje esa tartamudez. Difícil pensar que eso no sea voluntad de Dios. Creo que ese es un ejemplo en donde vemos que esa profesional sirvió de mensajera. Vuelvo a utilizar esa figura de Dios. Entonces, bueno, esa es la primera recomendación. No está mal ir al médico y está muy bien hacerle caso al médico. Segundo, a veces hay una serie de problemas emocionales que terminan impactando el nivel físico. Me explico, el ser humano es un individuo que es integral. Es decir, en él se integran diferentes realidades o vamos a llamarlo rápidamente planos. Entonces, tenemos un plano físico, intelectual, emocional, afectivo y espiritual. Pero esos cinco planos se intersectan y tocan unos con otros. El ser humano no es modular. No es como que usted coloque su celular y encima de su celular su tableta. El celular sigue siendo celular y la tableta sigue siendo tableta. No, el nivel físico y el nivel emocional confluye. Y hay todas unas explicaciones ahí que verdaderamente son interesantes para quienes nos gusta estudiar el comportamiento humano. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente el estrés al que fuiste sometido o sometida, si entiendo que es una mujer, tal vez, pudo traer problemas. Ese estrés, que es algo emocional, trae problemas en otras dimensiones de tu ser. Así que, de nuevo, no es pecado, no está mal buscar al médico y es necesario trabajar en eso. Si me permito hacer una cuña, decimos en Colombia, un anuncio publicitario de el psicólogo. No hablo de mi trabajo profesional en particular, sino de la psicología. Muchas veces, ese trabajo que se hace mancomunado entre el psiquiatra que receta medicación, quien es el único que lo debe hacer, y el psicólogo que trabaja desde la terapia, porque, ¿por qué sientes ansiedad? Probablemente porque tienes miedo a enfrentar la vida, probablemente porque hay algunas circunstancias de autoestima que haya que revisar. No lo sé. Nadie puede tomar estas palabras, por favor, como un diagnóstico, ¿no? Entonces, esa combinación de trabajo suele ser muy efectiva. En mi caso, cuando lo he podido hacer, cuando he podido participar con psiquiatras, colaboradores en equipo, realmente es una cosa fantástica. Gracias. Bueno, acá nuestra quinta pregunta es, ¿cuál es el camino a seguir para liberar el corazón de la tristeza que trae la idolatría y el egoísmo? Bueno, es bueno que uno se dé cuenta, bueno es bueno. es bueno que uno se dé cuenta que los ídolos tienen pies de barro. El primer paso es que a uno se le caiga el ídolo. El ídolo de la sexualidad, el ídolo del dinero, el ídolo del vicio, el ídolo material. Entonces, ese es un primer paso sin el cual yo veo difícil que uno se pueda liberar de él. Creo que la razón es obvia, según lo estoy mencionando. El segundo paso, ¿cuál es? Es una experiencia espiritual que permita que se organicen los amores. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos a ver si Mariana lo recuerda. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, muy bien. Amar a Dios sobre todas las cosas organiza los demás afectos en el ser humano. Entonces, cuando uno se asegura que está amando a Dios sobre todas las cosas, los demás afectos toman su lugar. No se trata de que no importe el papá, la esposa, el hijo, el tío o el abuelo o el amigo o el otro. Trato ahí de hablar de todos los amores, pero que ocupen su lugar. En resumen, que se caiga el ídolo, que haya un camino espiritual y que haya, si no lo había mencionado, es muy útil. El servicio a los demás. La caridad es de lo más sanador. Mire, aquí hay una muestra de que yo no soy así el gran empresario de la psicología. Usted quiere ahorrarse media terapia y más de media terapia. Sirva. Sirva. Y eso tiene sus dos dimensiones. Sirva de servir al otro y sirva de ser útil. Las personas que viven enconchadas en sí mismas generan una serie de dificultades que pueden ser inacabables en su enumeración. Entonces, en cambio, la persona que sirve al otro, que un par de veces a la semana y ojalá como mínimo eso, va a un ancianato, a un orfanato, ayuda de alguna manera a los demás sin recibir una recompensa. Gracias. Esa persona muy seguramente va aprendiendo y va descubriendo que su naturaleza es esa dar y ahí se empiezan a solucionar muchas cosas. Gracias. Bueno, nuestra siguiente pregunta es ¿cómo hacer para descargar el corazón de recuerdos que no son gratos y que se convierten en cargas? Hay dos cosas que yo puedo sugerir ahí. Una recordando a Nelson, una frase que él compartió en sus redes sociales hace un par de meses, donde él decía ponga a los pies de la cruz, a los pies de Cristo crucificado, sus dolores de manera reiterada hasta que dejen de doler. Esto no es de una sola vez, esto es de varias veces. Lo otro que puede ser útil orar por quien te hizo daño y de nuevo recordamos a este bendito sacerdote dominico. Acuérdense, creo que ya somos miles los que hemos aprendido esa forma de orar inspirada en el Padre Nuestro, más que inspirada, tomada del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Orar por la persona que te hizo daño. Entonces, si hay alguien que te robó el carro, si hay alguien que por culpa de esa persona perdiste el trabajo, entonces, pues difícil que tú digas Señor bendice a mi ladrón que pueda disfrutar de mi carro. Eso no tiene ningún sentido evidentemente, pero empezar orando diciendo Señor cumple tu voluntad en ese que me hizo daño porque la voluntad de Dios es siempre buena porque Dios no puede ser malo. Entonces, eso tiene la esa capacidad de orar va quitando los ojos en tu propia herida y algún posible egoísmo que tengas y te los va desplazando hacia afuera de ti, hacia los demás. Eso es muy útil. Entonces, ahí están esos dos caminos que pueden ser muy oportunos. Casi repito la palabra. Útil, eso pensé. Bueno, esta pregunta está interesante. Dice, ¿cómo puedo superar un dolor profundo que ni siquiera reconozco de dónde viene? Ahí sí toca hablar de nuevo de la terapia. ayuda mucho un acompañamiento que te permita unir los puntos. Es una expresión que me gusta a mí. ¿No? En la medida en que uno comprende qué fue lo que pasó, por qué pasó, explicar algo no implica justificarlo. Guardes esa pequeña reflexión. Que usted entienda por qué su papá era agresivo a veces, no está diciendo está bien papá que me hayas pegado. implica que podamos comprender y eso es algo que ayuda mucho al cerebro porque nuestro cerebro fue creado por Dios y para funcionar necesita el orden que hay afuera. Dicho de otra manera, el orden de afuera está conectado, está en la misma dimensión de lo que está en el cerebro. entonces cuando el cerebro entiende la cosa es diferente. Cuando no entendemos es el caos y ahí viene el sufrimiento y la angustia y se puede escalar esto mucho más. ¿Cómo es la frase? No explicar. No implica justificar. Como dice Frank Nelson, anota esa frase que le conviene. Bueno, ojalá que sí. Bueno, y nuestra última pregunta que creo que está un poco conectada es ¿por qué estoy triste en algunas ocasiones sin encontrar una razón justificable? Creo que está muy conectada con la anterior. Sí, puede ser también, creo yo lo mismo querida casi colega, ya queda un año. Creo yo que sí, a veces se necesita unir los puntos y, pero lo importante es, y quiero terminar como comenzamos el conversatorio hace ya casi tres semanas, mira, en la medida en que comprendas, en la medida en que entiendas, pero si no entiendes y no comprendes, en la medida en que ofrezcas tu dolor, tendrá un sentido para ti, para tu corazón, para tu conciencia y entonces ahí podrás avanzar en la vida porque tú eres más que tu dolor. Bueno, pues esas fueron todas las preguntas que nos quedaron sin responder de nuestro conversatorio anterior, del dolor no tendrá la última palabra y aprovecho también para comentarles que vamos a tener otro conversatorio dentro de ya casi tres, dos semanitas, dos semanas y medio. El 28 de noviembre, el sábado 28 de noviembre a la misma hora de siempre de cinco a siete por medio de la plataforma Zoom. Ahorita al finalizar este video encontrarán más información sobre nuestro conversatorio, pero yo quería preguntarte qué temas y qué vamos a abordar ahora, ya que ya tocamos el dolor que viene. Viene algo que suena como muy lógico, creo yo, y le parece también a Frank Nelson, el perdón. nos han hecho daño, pero no es justo que el que te hizo daño que de pronto puede estar en otro lugar o ya muerto y tú quedes atrapado en la cárcel del resentimiento. Vamos a hablar de cómo salir de esa cárcel del resentimiento y eso es el perdón. No se lo pierdan. ¿Qué día es, Mariana? 28 de noviembre, sábado. Cinco de la tarde, yo siempre digo cuando empezamos a colocar estos videos para cada conversatorio, la manita. Cinco de la tarde, hora de Colombia. Recuerde usted, caballero y dama que nos está escuchando, que ya se acabó el horario de verano arriba en Europa y en Estados Unidos, así que ya estamos a la misma hora de Miami. Cinco de la tarde, de cinco a siete, aparte de ese tiempo, 28 de noviembre, vamos a hablar del mayor regalo que es el perdón. que es el perdón. Gracias. Gracias. Gracias.